Música Estas elecciones evidencian cambios significativos en el tablero político. ¿Cuáles lecciones nos llevamos de los comicios que se acaban de celebrar? Bueno, mucha gente se está animando a hacer una evaluación de lo que ha pasado en República Dominicana con este proceso electoral. Yo creo que hay muchos mitos que se cayeron, unos desafíos que deja planteada y aprendizajes, que incluso pienso que un programa no da tiempo porque individualmente hay muchas personas aquí que tienen que sacar sus lecciones, sobre todo los políticos y actores de este proceso. Pero yo voy a mencionar como enunciado algunas de las cosas que desde mi punto de vista este proceso electoral muestra que no sirven para condicionar el voto de los ciudadanos y ciudadanas. Voy a nombrar a las iglesias que hasta última hora estuvieron haciendo una campaña decidida contra gente específica como Farideh Raful, por ejemplo. La pérdida de la senaduría o de las pretensiones de llegar a la senaduría no corresponde en este caso solo a un partido político, sino a una idea de que condicionar al votante con un miedo con que Cristo y demás no tiene sentido. Las páginas digitales que se crearon incluso, que estaban acobijadas y al calor de esa campaña de manera decidida, el fisgoneo telefónico, que desde mi punto de vista, el fisgoneo telefónico, la interceptación de las llamadas, la divulgación de llamadas de carácter privado, muestran un profundo estado de decadencia del gobierno que sale. Yo creo que este gobierno sale en un estado decadente porque eso implica, desde todo punto de vista, no solo una vulneración de la ley, sino una falta de honor, digamos de los criterios más elementales de civilidad. Creo que hay gente que se sintió poderosa, como si fuera el ojo de Dios, porque puede escuchar a todo el mundo y de eso hizo un hábito. El tema de las bocinas, yo creo que el periodismo dominicano tiene grandes desafíos y creo que incluso ha llegado el punto en que se confunden y piensan que todo el mundo cuando habla, habla porque está recibiendo algún tipo de beneficio. Y creo que el mensaje que manda estas elecciones no es solo al gobierno que se fue, sino al gobierno que entra. No se trata de que las bocinas del pasado gobierno dejen de actuar y actúen unas nuevas o se consoliden, es que desaparezca ese hábito de pagar por lo que se dice y por lo que se calle, que además la gente lo nota y eso no lleva a ninguna parte. El tema de los influenciadores. Recuerdo el caso de una joven que tenía más de un millón de seguidores en Instagram y decidió hacer unas camisetas porque ella pensó que iba a vender más de un millón de camisetas también. Resulta que el negocio fracasó. La gente cree que cuando tiene seguidores en sus redes sociales, eso significa necesariamente votos o significa un nivel de incidencia. Mucha gente sigue solo por entretenimiento. Las cuentas falsas, esos boxes, esas estrategias de comunicación que pusieron a uno al volar, era una cosa inquietante. Yo creo que hay que adecentar el tema de las redes sociales, pero además, si no por la intención de adecentarlas, por lo menos que sepan que eso no sirve de nada. El chantaje, obviamente, la intimidación y finalmente las dádivas y ayudas. La forma incluso en que se repartieron las dádivas, el empeño de andar de noche repartiendo ayudas de una manera tan obvia que ponía en desventaja a otro partido político, yo creo que eso generó en la gente decente un sentido de rechazo. O sea, hay niveles a los que no se llega. Me gustaría seguir ahí, con eso de las dádivas, porque es un poquito más profundo de ahí. Una de las cosas que aprendimos en estas elecciones es que no necesariamente el voto de los pobres está condicionado a esos programas de ayuda. El CIUBEN no es un botón al que tú le das y recibes votos. ¿Qué pasó aquí con tantos pobres que tenían acceso a programas establecidos, programas fijos de ayudas? No electorales, no. Si no, esas transferencias, esas personas que se beneficiaron, por ejemplo, de las guarderías infantiles que son muy importantes y que son muy buenos servicios o ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el PLD, que trae todo eso a la población, tiene hoy un millón menos de votos? Bueno, pasó que no es solo los programas de ayuda, es la forma. Aquí se están estableciendo ese tipo de programas en los que el ser humano no es sujeto de derecho. Esa no es la transferencia que se da. No hay una transferencia de poder como se hizo, por ejemplo, en Brasil. Lo hizo Lula. A Dilma hubo que tumbarla con una componenda de la derecha. O como hizo Chávez, por ejemplo, que murió y todavía su partido tiene votos. Aquí no se ha hecho eso. Aquí se ha utilizado el pobre con esas transferencias de ayudas como un objeto. Y se llega al colmo de irle a buscar a su casa el día de las elecciones y lo trasladan a votar. Entonces, la gente, aunque no razone bien eso, como le estoy explicando yo, intuye que es un simple objeto. Es un simple objeto. Y entonces, eso no necesariamente se traduce en todos esos votos que ellos esperaban. En estas elecciones, vimos también como en la campaña electoral misma, ese uso de los pobres, ese uso de la pobreza, no es más que eso, un uso. ¿Cómo es que en una campaña electoral, y aquí va la crítica para todos los partidos del sistema, no surgió, por ejemplo, el tema del salario bajo? Los bajos salarios de este país. Eso no se tocó. Y no se tocó para no molestar a las élites dominantes, que son las que han establecido ese sistema como el que les da rentabilidad a ellos. Eso no se tocó. En un país donde el 80% de las personas que trabajan formalmente ganan menos de 20 mil pesos, cuando la canasta básica está por encima de esa cifra, obvio, no se tocó. No se tocó suficientemente el tema de la seguridad social. Lo hizo un diputado que intuyó, tiene muy buena intuición, que eso podía ser un tema que generara interés en el electorado. Claro, lo hizo de manera demagógica. Me refiero a Pedro Botello, que ofreció algo que no puede ser posible. Pero eso les da a ustedes una idea de cómo esos silencios tan grandes que tienen que ver con la necesidad de los más pobres y hasta de la clase media, porque en el caso de pensiones y salud, es un tema que tenía que haber surgido en la campaña y no surgió. Lo cual te dice cómo aquí los políticos que tienen mayor arraigo, bueno, todos los políticos, porque la verdad es que no lo tocó ninguno. O sea, no hubo ni siquiera una voz entre los políticos que tienen menos votos, que pudieron jugar un papel para poner esos temas en el ambiente, y tampoco lo hicieron. Entonces, hay una complicidad con las clases dominantes, los que tienen las grandes empresas y los grandes negocios. Eso no se tocó en la campaña electoral. Pero, ojo, los pobres, así como son usados, mueven su voto, lo mueven. Entonces, no es cierto, y eso va ahora para el nuevo gobierno, aprendan. No es cierto que por generar sistemas de ayuda a los pobres, ya esos están del lado del partido que monta esos programas. Ese es otro mito. Entonces, si fuéramos a resumir esto, que estamos hablando en una sola oración, básicamente, ni las prédicas ni las dádivas funcionan electoralmente para hacer a un partido mayoría en las elecciones. Entonces, ¿qué sí funciona en base a lo que hemos aprendido en estas elecciones? Bueno, yo creo que aquí hay grandes lecciones. Si nosotros observamos el Partido de la Liberación Dominicana, podemos decir que es un partido que fue una maquinaria electoral relevante. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana se enquistó, podría decir, en el ser dominicano, porque muchos no llegábamos a pensar en la posibilidad de ese relevo. Yo vi a algunos periodistas en la mañana, al amanecer, decir, ¡ay, pero el senador fulano perdió! ¿Pero cómo va a ser un hombre que, Dios mío! Entonces, entiendo que tenemos una profunda desconexión con lo que verdaderamente pasa en la sociedad dominicana. Creo que conectar con esa sociedad a tiempo debe funcionar. Es más, el Partido Revolucionario Moderno, me parece que su victoria electoral debe mucho, no porque la gente salió a apoyarle a ellos, sino a rechazar a los otros. Oh, pero claro. Eso está claro. Hay un voto de rechazo, un voto de castigo. Incluso hay personas que tienen una reservada expectativa, porque no saben. A fin de cuentas, el PRM llega y en un momento determinado se abraza con amable a Aristi Castro. Y en ese momento tú dices, oh, se abrazó con amable, cuidado. Entonces, sí, entonces tú dices, bueno, vamos a ver si es verdad que cuando vamos tenemos que recoger mucha gente, pero como que... Bueno, Abinader hizo cosas que por lo menos en clase media le quitaban votos. Exacto. Lo que pasa es que lo ayudó la comparación. Sí, la comparación. Abinader es remolcado al poder por un deseo de salir del PLD. Eso está clarísimo. Quiero retomar esa idea de ese voto de castigo, ese deseo de salir del PLD. ¿Qué fue lo que produjo una intención de castigo? ¿Cómo llegó hasta aquí el mismo partido que, según los resultados oficiales de las elecciones pasadas, logró el 60% de los votos? Yo creo que tiene mucho que ver la opulencia, primero. Versus no haber resuelto problemas muy básicos. Primero, no resuelven problemas que la gente tiene en la realidad y tienen una expresión de altanería, de opulencia. Me parece que eso de que ese bienestar, que llegaron a pensar que su bienestar personal era un bienestar colectivo, en esa profunda desconexión. Y otra cosa fue el sectarismo del grupo interno del PLD. Son sectarios, o sea, fueron sectarios con sus propios compañeros. Tanto así que sacó una parte. Bueno, esa parte es muy importante. Primero, la gente tiene deseo de participar. Tiene el deseo. La gente quiere democracia. Pero los partidos, y voy incluso a ampliar, más allá del PLD, aquí los partidos no son suficientemente democráticos. Y ustedes pueden ver eso en las candidaturas. Señores, ¿cuántas candidaturas de hijos, hermanas, esposas, nietos, de los principales miembros de las cúpulas de los partidos? ¿Qué es entonces el resto de la militancia? Unos cargasillas. Para cargar sillas es que tienen esa gran militancia que exhiben. Que es verdad, cuando tú vas, por ejemplo, al PLD, ¿cuántos militantes tiene? Creo que tiene un millón de militantes. Pero esa gente no ve una oportunidad de participar. Porque es que las candidaturas son para los hijos de los ministros, para las esposas de los ministros y directores generales. Es decir, ha habido también al interno de los partidos una cierta, un desdén hacia los de abajo. Entonces, eso también obró en contra del PLD. Y creo que algo de lo que dices, Patricia, es, siguiendo ese camino, es la profunda desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Este proceso demuestra que es muy importante que exista conexión entre lo que se dice y lo que se hace. Es tanto así que uno ve, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos emite un comunicado diciendo que en trata de personas este país bajó, entra a zona de vigilancia. Y dice que el Procurador General de la República cambió a sus fiscales a los más activos y a los más capacitados. Y la Procuraduría manda una nota que dice, el gobierno de los Estados Unidos reconoce al Procurador, pone una foto antigua de archivo y los medios la publican. Pero ese proceder, que ahí está más claro, es un proceder colectivo desde el ámbito estatal. O sea, no necesariamente, yo lo veo con asuntos tan simples como el hogar de ancianos. Es decir, tú tienes un asilo de ancianos y tú estás diciendo, las monjas son las responsables de esto y no sé qué. Y tú no fuiste, tú no mandaste un protocolo, tú te atrasaste en los pagos de la subvención. Tú estás diciendo a rueda de prensa que eso está resuelto cuando en esa noche solo tienes un médico. Todo el que está ahí es votante. ¿Cuántas personas, cuántas personas de las que trabajan en ese lugar vieron esas ruedas de prensa y dijeron, caramba, pero esto es contrario a la realidad. Conozco muchos casos como ese. Conozco, por ejemplo, una visita del Procurador a una guardería infantil. Ustedes van a decir, ¿a qué? El Procurador, sí, el Procurador visitó una guardería infantil y la Procuraduría sacó una noticia de eso. Y un video del Procurador visitando y diciendo lo bueno que era este sistema de guarderías infantiles. Increíble. Ahora, cuando se tramitó esa visita, ustedes saben que por la pandemia no hay clases en ninguna parte. Cuando llegó el equipo de cámaras, micrófonos, asistentes, preguntaron, ¿dónde están los niños? Y claro, el personal dijo, no, no hay niños. Por la pandemia aquí no estamos funcionando. O sea, el plan era hacer fotografías y videos del Procurador entre los niños. Así como hizo la vez que fue a un colegio a dar una charla sobre violencia. Es decir, es te uso para pose. Pero las personas que están ahí son seres humanos que piensan, razonan, y que cuentan a la vez a sus atláteres lo que vieron. Oye, este señor fue a visitar y hasta preguntaron que dónde estaban los niños. Los niños no pueden estar. Tú estás mencionando un funcionario específico y yo diría que eso me conduce a pensar en el presidente de la República. Que a fin de cuentas, Danilo Medina es el gran responsable de lo que ha pasado aquí. Ni siquiera su candidato. Danilo Medina fue el artífice y es más, creo que le agarra al final desprevenido. Él no sabe qué hacer. Si uno mira esa reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, donde él está diciendo, una persona para representarnos en las mesas electorales tiene que tener dos cualidades. Por un lado, conocimiento. Y por el otro lado, valor, coraje. Si tenemos que escoger y encontramos personas que no tengan las dos cualidades, vamos a escoger a los que tengan valor y coraje. Eso expresa un criterio muy profundo. O sea, luchando, yo dije, ¿qué es lo que se está preparando aquí? La idea de la fuerza. Exacto. La idea de la fuerza que yo pienso que emergió en muchos momentos del gobierno de Danilo Medina. Yo quiero que exploremos esa idea de la fuerza en el siglo XXI en un momentito. Pero no quiero dejar de pasar lo que hablábamos hace un segundo, que parece tener conexión con aquella conversación que sostuvimos las tres en febrero a raíz de la suspensión de las elecciones. Y abordamos el tema de que parecería que para el grupo de gobierno era más importante lo que se dice de los hechos, casi te cito textualmente, Patricia, que los hechos mismos. Y estos relatos que presentan van en conexión con eso. Esa desconexión entre los hechos y lo que se dice de los hechos pudo haber llevado al PLD a esa derrota y esa pérdida de más de un millón de votos. Bueno, es que en el camino esa profunda desconexión le hicieron creerse su propia historia. Yo creo que no se reaccionó a tiempo. ¿Cómo tú piensas que vas a ganar un proceso electoral dejando a los funcionarios incluso más cuestionados y más populares en su mismo sitio? Es como, ustedes se lo comen porque yo soy el que sirvo. Esto es lo que hay. Sí. Ah, exacto. Ustedes se tienen que comer esto. No, y hay otra cosa también, que aquellos que narran los hechos, es decir, la prensa, han sufrido un ataque brutal. Si se apegan un poco a la verdad. Eso es un error. Que los hechos en sí mismos les ofenden. Yo quiero recordar que aquí se dio una situación que si no hay una persona responsable, el llamado Coronel Abinader, que en realidad era Guzmán. Sí. Si ese señor hubiese insinuado o dicho algo que no era de Luis Abinader, hubiesen imputado al candidato que hoy es presidente electo de los dominicanos en un proceso criminal que se articuló donde gente de la Policía Nacional leyó documentos que no escribieron ellos. Pero más aún, esa misma persona, porque una cosa es las consecuencias que habría sufrido el candidato, pero esa misma persona, para hablar de cómo la soga se parte por lo más fino, pudo haber cumplido una condena, pudo haberse pasado unos años en una cárcel por un ilícito que no cometió. O sea, este Estado llegó hasta la puerta de eso. Pero recordemos, a pocas horas de las elecciones nacionales, el Comité Político del PLD hace una rueda de prensa donde dice, primero que aquí hay una trama, una cosa gigante, una trama. En esa trama están comprometidos periodistas, están comprometidos medios de comunicación, está comprometido el PRM, está comprometida participación ciudadana. Toda esa gente junta puso toda su historia, toda su reputación y toda su vida para tramar contra estos grandes señores. Entonces, fíjate, 48 horas después, la trama es el pueblo que va a votar. No hay trama, amigos. Se llama democracia. Se llama democracia. No lo podían entender. Pensaban que todo era una trama, que todo es que alguien está planificando algo. Y todavía hasta última hora, por ejemplo, participación ciudadana. Eso es una cosa, una falta de respeto. Gente tan vieja, porque hay gente vieja en ese Comité Político, gente que ha reconocido la historia. ¿Cómo puede ser que salgan públicamente sabiendo ellos que no es verdad? Porque yo recuerdo en el gobierno de Hipólito, yo cubría elecciones, que aquí decían, bueno, porque siempre los actores de poder, y esa es una enseñanza buena, siempre creen que pueden manipular las cosas a su favor. Y en ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana, su esperanza estaba en que hubiesen observadores independientes que dijeran la verdad. Y que hubiese gente que, aunque les regalaran una plancha de zinc, de todas maneras, votaran por ellos, que eran la oposición en ese momento. Que también esa es la otra. Ese esquema de utilizar a la gente, de sacar a la gente de su casa, llevarla a votar, es decir, manejar el voto, que Temístocles Montaz lo explicaba como tan claramente. Nosotros sabemos por quién vota cada quien, porque tenemos los padroncillos, es un trabajo que se hace previo, cosas que también han copiado los otros, porque ahora te llaman por teléfono igual, como para. Ese afán de control previo, eso les saca de la realidad. Yo me pregunto si en este momento habrá peleístas que crean que en efecto esta derrota es por culpa de medios de comunicación y periodistas, que hicieron una componente mediática, como algunos ya le han puesto de nombre. ¿De verdad creen eso? ¿O es una pose cuidando la dignidad? ¿Es una defensa para proteger su amor propio? ¿O ellos de verdad lo creen? Porque como dice Edith, se llama democracia, el voto es libre. Entonces, esa manera de ejercer la política tiene que cambiar. O sea, el sistema tiene que cambiar. Y mucho de eso, estamos hoy criticando al PLD porque estamos viendo la derrota del PLD, pero mucho de eso ha sido copiado. Pero tú ve lo que pasó en el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano ha ganado, según las proyecciones, dos diputados. Ganó cuatro alcaldías que son pequeñitas, Fundación, La Caleta, Consuelo, y un distrito municipal. A eso se redujo el PRD porque hay un señor que es dueño de ese partido y ahí tiene su partido hecho nada. Lo mismo le va a pasar al PLD si no es capaz de reinventarse. Y yo quiero decir, el PLD como entidad, o sea, a nosotros no nos conviene que un partido como el PLD desaparezca. Lo que conviene es que retome sus orígenes, que vuelva a sus orígenes y que le dé paso a una juventud. Y ese proceso no lo van a hacer esos del comité político. Que si este fuera otro país, estarían en la televisión diciendo, señores, reconocemos, renunciamos. Así es. Y yo lamento tener que decir lo mismo de Alianza País. Alianza País también ha tenido una elección en estas elecciones. Alianza País tuvo un diputado que se perfila como el más votado de circunscripción 1 del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez. Y eso lo que está diciendo es, ese partido necesita también un cambio. Necesita que den paso a otras personas. Le puede ir mejor si incorpora gente así y esas cifras lo demuestran. Y pongo ese ejemplo porque esa es una campaña modelo, la de José Horacio Rodríguez. Porque llegó con ideas, porque dijo claro por qué quiere estar en el Congreso. Porque rindió cuentas. Rindió cuentas. Hasta recogió los afiches después de la cara. Con aportes ciudadanos. Exactamente. Entonces, ese es un modelo de campaña que le enseñó a mucha gente vieja en este país. ¿Cuál es la nueva política? Él le llamó la buena política. O sea, hasta nombre tiene. Hizo de una frase el concepto sombrilla de su campaña. Óyeme, fue una campaña modélica y tuvo respaldo. Entonces, los partidos necesitan refrescarse, airearse. No pueden ser las mismas personas. Y sin embargo, las declaraciones que mencionabas hace un momentito, emitidas por Temistocles Montaz, acerca de que ellos sabían quién votaba y cuándo votaba, que además son posteriores a unas declaraciones de Danilo Medina que decía que ellos sabían quién votaba por ellos y quién no lo hacía por ellos, es una diferencia muy grande entre eso y la buena política que mencionas, pero también evoca ese sentido de la fuerza, que dijimos ahorita que íbamos a retomar, ¿no? ¿Cómo afecta esa imposición de la fuerza y cuáles fueron las manifestaciones de eso que pudieron haber llevado a este resultado de las elecciones? Vimos vestigios. Vestigios por momentos que es como autoritarios. Vestigios. Pero no se llegó a eso. Aquí hubo un proceso de elecciones. Aunque aquí se llegó a militarizar el Congreso, Edi, el año pasado. O sea, es cierto que no llegamos a un uso de la fuerza física, ¿verdad? Pero la militarización de la Casa de la Democracia Nacional, que es el Congreso, es un símbolo muy poderoso de la fuerza. Pero ¿qué mayor fuerza tú quieres? Y te lo voy a poner incluso, o sea, tú, Edi, ¿qué mayor fuerza hay en la que tú recibes como periodista cuando tú denuncias una situación, la demuestras, la demuestras con una serie de decisiones, resoluciones, cambia este de aquí, nómbralo allá. Entonces, ahora estos son los que van a ser los jueces del concurso. Entonces, o sea, tú demostraste que aquí hubo un concurso que era no más que una pantalla para elegir fiscales. Y entonces, de repente, tú fuera del medio de comunicación donde tú estabas, porque eso se tomó casi como una afrenta. Y tú tienes al funcionario afectado llamando a tu medio de comunicación, llamando a los dueños, llamando a los que mandan. Así porque se pasaron unos límites. ¿Eso es uso de la fuerza? ¿Eso es uso de la fuerza? ¿A ti nadie vino a discutirte y explicarte por qué movieron este de aquí y este de allá? Y si ella fuese un caso aislado, pues bueno, a lo mejor la mandó por es otra. Pero en el último año y medio, los casos son muchos. No caben, no se cuentan con los dedos de una mano. Así es. Mira, y menciono ese caso, no porque seas tú, sino porque posteriormente un grupo de fiscales llegó el caso a la justicia. Ese caso está en la justicia, el caso de los concursos. Entonces, con lo cual se comprobó que la denuncia hecha por la periodista era verdadera. Pero hasta ahora, la única persona castigada ha sido tú. Sí, es cierto. Bueno, y el Departamento de Estado retomaba lo que había pasado con esos fiscales. Sí, bueno, quizás yo lo interpretaba desde el punto de vista del tipo de fuerza, ¿no? Pero obviamente en ese quehacer, que es sectario, es que todo aquel que piense distinto. Y eso es muy bueno que la gente que sean diputados electos, senadores electos y gobierno, poder ejecutivo, sepan. Ahora, llegamos a un momento en el que parecía que el alabardero, el lambón, como le dice la gente, tiene su futuro asegurado. Sí. O sea, si tú le rindes pleitesía, aunque sea con mentiras, le rinde pleitesía, tú estás bien. Si tú expones un criterio crítico, cuestionador, tú estás fuera. Ah, sí. Eso es un peligro hasta para las empresas. Tú tienes una pequeña empresa y tú tienes cinco empleados. Y el empleado que está todo el tiempo, ¿sabes? Detrás de EFE. Ay, doña Patricia. Ay, doña Carolina. Y le vaya bien. Te jodiste, tu empresa no va para parte, porque el día que hay un problema no te lo va a decir, porque tú todo lo haces bien. Para mí el modelo más, la imagen que ejemplifica eso, es cuando Danilo Medina se reúne con el Comité Central y le está hablando de los futuros de estas elecciones. Hace dos semanas que se filtraron las imágenes que las filtraron ellos. Y él le dice en un momento determinado, señores, yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué ha hecho Gonzalo para quitarle voto al PLD? Ay, si yo hubiese estado ahí. Y la gente le, y la gente responde, y la gente responde, nada. Y ese nada se oye a coro. Y yo sentí que eso era como en las iglesias evangélicas, cuando dicen, ¿quién vive? Cristo, y nadie dice otra cosa, porque es lo que toca, ¿no? O dice, Cristo vive, y todo el mundo dice, amén. Y díganlo más alto. Y entonces era, él decía, ¿qué ha hecho Gonzalo para quitarle voto al PLD? Y todos al uniso, nada. Oye, y ya sabía, porque se supone que tiene los instrumentos de medición y los demás, que la escogencia de aquel candidato impuesto les había llevado a ese nivel. Entonces no era capaz de hacer esa autocrítica. Y obviamente, cada crítica, yo siento que cada crítica que se hace, o cada cuestionamiento, se llegó a un sentido, es como que le sabe a vinagre. Y ya, si esta persona ha hecho una crítica, se quita. Ese es contrario a nosotros. Más que la crítica, hasta las cifras y las evidencias. Porque los instrumentos de medición más reputados del país, como la Gallup, la Greenberg y la McPen, demostraban que los resultados iban a ser los que en efecto fueron. En el caso de la Gallup, hasta conversaciones privadas hizo circular el gobierno. Y digo responsablemente el gobierno, porque funcionarios y exfuncionarios del gobierno fueron precisamente los que lo subieron a las plataformas digitales. Y los que fueron a defender esos argumentos a programas de televisión. Bueno, no olviden que en el Consejo Nacional de la Magistratura se le dice a una jueza que se le ha espiado. O sea, no olviden esa parte. Pero bueno, la otra cosa que tiene que ver con la fuerza es, no vuelvan en el siglo XXI a atacar las manifestaciones de la manera tan rastrera como atacaron la Plaza de la Bandera. No lo vuelvan a hacer. Porque esa fue la otra también. O sea, esa manifestación espontánea, tenga razón o no. Se podían discutir las razones. Pero atacarla de esa manera. Fue poco inteligente. Queriendo desacreditar algunas voces visibles, cuando además no había muchas voces visibles. Aquí la protagonista era la manifestación en sí. Eso no es de tiempo moderno. ¿Cuál fue la manera? Para quienes no lo tienen fresco, que olvidamos pronto. ¿Cuál fue la manera? Bueno, la manera fue despectiva. O sea, fue un desdén increíble. A una manifestación que tenía una muy buena razón de ser. Habían suspendido las elecciones. Y si no se tenía ninguna culpa en eso, lo que había que hacer era apoyar ese clamor. Eso fue un real clamor. Pero lo que se hizo fue hablar de manera muy despectiva de esas manifestaciones. Eso fue un error garrafal. Decir que era un grupo de muchachitos ricos, que lo que estaban era luciéndosela. Que lo que querían era hacerse foto para subirla a Instagram, para que le pusieran me gusta. Y sus cuentas falsas atacando a esos jóvenes. Fue muy bajo todo. Y no se estaba valorando lo que significan las manifestaciones. Señores, este es un país en que una manifestación, en recordación a George Floyd, el norteamericano, terminó a macanazo con las personas que fueron a manifestarse presas. Yo creo que esa... Ahí está la fuerza. Eso marcó y no dejó ninguna duda de la falta de sintonía que existía con la gente. O sea, el problema es que la convivencia social no se puede hacer en un laboratorio. Y nosotros, por ejemplo, en términos periodísticos, eso siempre, uno lo dice en las redacciones. Tú sales y el jefe te dice, mira, en tal sitio, tal cosa, tal cosa, y te da los enunciados. No, la noticia no la llevas tú. La noticia tú la traes. Tú la traes porque es lo que pasa en el pueblo. Entonces, yo, por ejemplo, ver a Temístocles Montaz, si quiero recordarlo, porque en ese momento me refería a él, decir, esas manifestaciones son promovidas por la oposición. Le digo, bueno, si esas manifestaciones son promovidas por la oposición, creo, yo miro los rostros de esos jóvenes, y algunos de esos jóvenes podrían ser los nietos de Temístocles Montaz. Y digo Temístocles porque fue que habló, pero de cualquiera de ellos. Quiere decir que, y supe de casos de chicos, ustedes no sé si notaron que en las manifestaciones de la Plaza de la Bandera se hizo muy popular que iban jóvenes con máscaras, con el rostro atrapado. ¿Ustedes saben por qué era? Porque muchos estaban asociados al PLD y no querían que sus padres perdieran sus empleos. Es decir, que hasta ese nivel se llegó. Quiero rescatar lo que mencionabas de las declaraciones de Temístocles Montaz y recordar unas parecidas previas a esas de Danilo Medina, en la que él decía que el Partido de la Liberación Dominicana sabía quién votaba por ellos y quién no lo hacía por ellos. Eso, conectado con lo que hablábamos de la fuerza, del uso de la fuerza ahora en estos tiempos, me lleva a recordar aquella bomba que se lanzó a los manifestantes de la plaza en el segundo día de protesta. Un acto que además, hasta el día de hoy, ha quedado impune. Sí, eso fue un caso muy extraño porque yo pude conversar con algunos de los actores del proceso. Entonces, según la versión más ocurrida, es que esa fue una decisión como de un militar que creído, lo que fuese, lanzó la bomba. Nunca pudimos determinar a ciencia cierta qué ocurrió, porque ese es otro de los problemas. La credibilidad de las investigaciones, la certeza de cómo se realizan, el rigor para realizarlo y la búsqueda de la verdad, porque al final la verdad no importa. Es probable que si ese acontecimiento se hubiese investigado como debió ser investigado, tuviésemos una idea más, digamos, de que no fue algo provocado, querido, pretendido o procurado. Pero caben todas las ideas posibles alrededor de ese acontecimiento porque nunca se investigó. Entonces, el PRM viene al poder ahora dentro de un modelo negativo político, un modelo donde no hay una sintonía entre la población y la dirigencia política, un modelo donde la población es usada para que esa dirigencia llegue a los puestos. No hay transferencia de poder. Vamos a cambiar eso. Es bueno cambiar eso. Por supuesto, eso le quita control a los que hoy se sienten en control, pero eso le da más desarrollo a la población, un mejor desarrollo humano, porque no es solamente comida, no, es también sentirse gente. Es tener metas. Eso es importante ahora. Y el PRM viene con ese mismo modelo, porque es que ese es un modelo que desde afuera se ve exitoso. Esa gente tuvieron, ¿qué? 20 años en el gobierno. Entonces, pero eso no puede ser. Eso, hay cosas que nos envilecieron. Eso que tú dijiste de los periodistas, que es un modelo, Danilo Medina, de tener un equipo de periodistas haciendo opinión, pero al servicio de las ideas de él, eso no puede ser. Y eso se propició desde el poder. Entonces, tiene que cambiar el modelo a donde la población sea considerada gente. La gente quiere participar. Entonces, hay que organizar a la gente, pero con más autonomía. Políticamente hablando, eso es muy necesario. Porque también eso del modelo de la compra de voces, parecería que llegó como a un fondo muy triste, porque cuando ya no quedaba gente que comprar, empezaron a comprar robots. Como que eso iba a funcionar. Entonces, claro, un robot no vota, no determina unas elecciones. Hay un tope para el mercado del bocinaje. Mira, quiero redondear, lo de la transferencia de poder es tan importante que ahora mismo, en medio de la pandemia, si nosotros tuviéramos un modelo diferente, donde la gente desde sus áreas más pequeñas, la comunidad, tuviera más poder, nosotros pudiéramos dar mejor respuesta a la prevención. Porque tuviéramos liderazgos locales y liderazgos en los microespacios. Pero nosotros perdimos esos liderazgos que existían antes, en la época del PRD combativo de los años 80. Pero ya parecería que no importa ese militante de la zona K, de la zona J. No, no importa, porque ahora las candidaturas lo tienen él, los hijos de los que dirigen. Y los nietos. Entonces, eso es muy importante para que cada líder local pueda organizar alrededor. Y entonces tenga autoridad para decirle a la gente cómo es que hay que cuidarse, qué no podemos hacer, para que una fiesta en el barrio sea una voz de autoridad de ese mismo barrio que diga, hey, señores, estamos en una pandemia, tenemos que guardarnos en nuestra casa por un tiempo, por seguridad, ayuden, piensen en los más viejos, que si se contagian pueden morir. Pero ese liderazgo, los partidos políticos pudiendo haber, que lo habían hecho en el pasado, lo abandonaron por un modelo sumamente autoritario. Además distante, porque al no tener ese eslabón intermedio, perdían la conexión más directa con el votante. Y desconectado, desconectado, llegamos a un punto de, quédate en casa. Pero ¿en cuál casa? En la mía, que es una pieza de seis metros cuadrados, donde vivimos doce. Y donde no hay agua. Y donde tú salir, o sea, buscar el agua potable implica salir. No me puedo quedar en casa. Entonces, todo eso tiene que ver también con ese estado de cosas y ese modelo sumamente autoritario. Otro de los grandes cambios a nivel de cuotas de poder que resultan de estas elecciones es el cambio de la composición partidaria del Senado de la República. Anteriormente teníamos, de hecho todavía tenemos, un Senado completamente casi del Partido de la Liberación Dominicana, salvo cuatro provincias que son Puerto Plata, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y El Ceibo. Ahora la composición está mucho más diversa, con fuerzas menos acaparadoras de lo que ocurría antes. ¿Qué lecciones podemos extraer de esos resultados a nivel senatorial? Bueno, lo primero es decir que en el nuevo Senado de la República hay cuatro mujeres. Las cuatro del Partido Revolucionario Moderno. Constituyen novedades. Es lamentable que haya que celebrar eso, es insuficiente todavía, pero es la primera vez que tenemos cuatro mujeres en el Senado de la República. Lo otro es que hay una representación que va incluso más allá de un partido. Ahora tenemos al Partido Revolucionario Moderno, el mismo partido de la Liberación Dominicana que se queda con cinco senadurías. Está Dominicano por el Cambio, que también tiene uno. Está el Partido Reformista, que también postuló a uno. O sea que tenemos una pluralidad más notable en el Senado. Y entonces estamos hablando de una composición más plural. También en la Cámara de Diputados. Todo apunta que el Partido Revolucionario Moderno, si bien es mayoría, no va a tener la composición global para pasar, por ejemplo, cuando hayan leyes que requieran las dos terceras partes, necesita conciliar. Y eso es importante, que genere debates. Debo decir que en el Senado de la República hay gente que sale, que son simbólicas del Partido de la Liberación Dominicana y que pienso que fue uno de los errores del PLD. Por ejemplo, tú dices, podríamos pensar que eventualmente en un juicio público oral y contradictorio, Tomiga Lanzar, que es inocente de los cargos que se le imputan en San Cristóbal, pero lo correcto hubiese sido que no fuera candidato. A esperar resolver su situación, que el PLD debió tener otra gente. Entonces, me parece que esa idea de que el poder era como una botija, que tú la guardas y años después tú la tienes ahí, pero hasta las botijas se dañan porque el dinero sale de uso. Entonces, es importante que, y creo que ahí hay una lección, esperamos mucho del Congreso. Sí, yo por ejemplo espero que este Congreso ponga fin al barrilito. El barrilito es ilegal. Tú no puedes ser legislador, legisladora y coger ese dinero, que es básicamente dinero para regalar. Dinero público para regalar, porque te lo ofrecen para que tú, a partir de tu propio criterio, tú repartas. El Congreso no está para repartir ayuda, el Congreso no está para resolver ese tipo de cosas que ellos dicen que hacen con el barrilito. Y no dejes las exoneraciones. Y eso es antiético y eso es inmoral. Además, para quienes no están familiarizados con el texto constitucional, es inconstitucional. Es decir, las funciones del poder legislativo y sus miembros no incluyen las ayudas. ¿Por qué no? Porque eso le corresponde a otro poder del Estado. Entonces, no es solo que es poco ético, es que es contrario a la norma y al diseño del Estado. Y es parte de ese mismo esquema de tener a la gente mendigando dádivas y ellos repartiendo desde puestos de privilegio. Eso está mal por todas partes. Y yo espero, ya que tú lo dices también, recuerdas algo, yo espero de todo corazón que eliminen las exoneraciones o al menos la norma. Y un paso por la igualdad es que se normalice el tipo de seguridad social y de salud que tenemos todos. Yo creo que la pandemia, estamos en pandemia, demostró que los hospitales públicos y el servicio de salud pública debe ser eficaz y eficiente. Los senadores de la República, los jueces, los que mandan en este país, han creado zonas de privilegios donde tienen un seguro especial de salud y los demás que se jodan con los hospitales que tienen. Quiere decir que un verdadero cambio en este país implicaría que mi hijo pudiese ir a un hospital público, el niño de la Ciénaga pudiese ir a un hospital público y la hija del presidente pudiese ser atendida en un hospital público. Esa debe ser la meta. Qué triste es que en esta campaña electoral ningún político lo dijera. Que sea una periodista que te lo dice, una realidad contundente, como un blo de ocho, y no te lo dijo ningún político en esta campaña. Yo espero que eso se vea. Superdiciaron el tiempo, pero oigan bien, empiecen a trabajar hoy para que esos sean los temas. Ojalá que eso cambie. Pero si en el 2024 eso no ha cambiado, esos tienen que ser los temas que los políticos de oposición planteen. Eso estuvo ausente en esta campaña electoral. Eso nos lleva naturalmente al plan de gobierno. ¿A qué esperamos de un nuevo gobierno? Pero sobre todo, ¿a cuáles son los retos de un nuevo gobierno en el 2020? Bueno, lo primero, el gran reto que tiene este gobierno entrante es el tema económico y en un contexto de pandemia. Que va a ser muy fuerte. Tenemos una situación de pandemia en el país. Nosotros vamos a tener, y como este programa está siendo de una vez, vamos a tener y alertar a la gente. Hay un incremento notable y podemos esperar en dos semanas un incremento de la gente que estuvo en carabaneo y de la gente incluso que no guardó distancia social en el proceso electoral. Es decir, que el nuevo gobierno entra con una posible crisis sanitaria. Aquí tenemos un servicio de salud excluyente. Los respiradores y las unidades de cuidados intensivos son insuficientes. Es decir, que el gobierno tiene unas 150 ventiladores y camas. Eso es una cosa que es una vergüenza. Creo que existe, en cierto modo, porque ahí está la ciudad sanitaria, que se puede habilitar, que habían dicho el gobierno que tenía 600 camas y no se está usando. Entonces, ese es un tema. El tema salud es prioritario porque lo que vamos a vivir es fuerte y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con economía. Pienso que otro de los grandes retos es la justicia. Hay gente que está pidiendo cabezas, se vio en el discurso de Luis Abinader. Pienso que es justicia de verdad. Justicia que pone en una balanza y da a cada cual lo que le toca, sea contrario o esté en mi partido o sea parte de los míos o sea mi pariente. Es decir, lo que se aspira y lo que debe prevalecer en este país no es una justicia vengativa, donde yo hoy tengo el poder y te fuño y me desquito lo que tú me hiciste. No. Lo que debe prevalecer es un sentido de justicia que documente los casos y que en este país deje de prevalecer la impunidad. Y el otro gran reto que me parece a mí que está vigente es la recuperación del sentido del honor. La dignidad. La dignidad. La decencia. La decencia. No mentir descaradamente. No inventarle a gente decente como le hicieron a Miriam Germán. Ponerlas en situaciones donde parece que el que está en contra de la ley eres tú. No utilizar los recursos estatales y los recursos que tienen los órganos de seguridad de este país para fisgonear a los demás, para sacarle las conversaciones de forma pública. Aquí a Rubén Maldonado le sacaron una conversación que él sostuvo de que iba a quemar el Congreso. Cuando todo el mundo sabe que él no iba a quemar nada, porque cuando yo estoy sola digo cualquier disparate. Es como cuando usted está en su casa, que usted se desnuda en su casa, pero usted no sale a la plaza del pueblo a desnudarse. Lo que no tiene derecho a nadie es meterme una cámara en mi casa porque en mi casa yo me puedo poner como yo quiera. De hecho. Entonces eso mismo pasa con las conversaciones. Sí, es como decir malas palabras. Exacto. No las decimos en público, pero en privado. En privado y puedes hablar. Entonces se llegó a un nivel aquí que las conversaciones hasta se filtran y los medios de comunicación hacen noticia de eso. Entonces pienso que eso es parte de un concepto global que se llama recuperación del honor, de la decencia y del sentido de la dignidad. Ese es un reto. Y el medio ambiente. Si hay algo indecente. Justicia y medio ambiente han sido los talones de Aquiles de este gobierno en los últimos dos años. Es una cosa insólita como se ha promovido un negocio que además no es solamente que depreda la Sierra de Bauruco, el de los aguacates es un ejemplo, sino que además es un negocio que está utilizando una tierra que es del Estado. Entonces esos productores van con ventaja frente a otros, a los que les cuesta la tierra. Estos la tienen de gratis y encima es un parque nacional. O sea, en 40 años no va a haber agua para la población de Pedernales. El uso de una tierra del Estado para beneficio propio es una forma, y lo voy a decir así, light, del tipo de robo y de malversación que se ha hecho durante los últimos gobiernos, que ha incluido la venta de barrios completos con su gente adentro, de terrenos completos, no del Estado, no, pedazos del país, a la venta del mejor posto. O haber sacado toda la arena del río Yásica y no tener todavía hoy un responsable. Pero yo creo que eso que dice Patricia tiene que ver con una cosa fundamental que resuelve muchos problemas, es el sentido de escuchar. Yo invito al presidente de la República que no deje escuchar. Eso que decíamos ahorita, el alabardero, el que te dice que todo está bien, el que te dice tú estás perfecto, tú eres el más lindo, tú lo estás haciendo bien. Es una chulería. Tú eres el que más sabe, tú todo lo resuelves y no es capaz de escuchar al que vive más allá. Yo creo que el gobierno de Danilo Medina, el presidente de la República, recuerdo su primer discurso de gobernante. Fue un discurso que a todos inspiró, porque hablaba de unas grandes metas. Y en el principio del gobierno, aquí se denunció, por ejemplo, lo que pasaba en Bahía de las Águilas, donde unos supuestos terceros adquirientes de Buena Fe se iban a quedar con la titularidad de esos terrenos. Cuando eso fue cuestionado, ¿qué hizo el gobierno? No dijo, no, venga, recogió. Escuchó. Y ese es uno de los logros que puede exhibir que tuvo. Pero si tienes una incapacidad de escuchar, porque todo cuestionamiento, eres mi enemigo, tú no escuchas a los que te están diciendo que están depredando en... ¿En Vallenuevo? En Vallenuevo. A los que te están diciendo, reclamando que el río Tireo se está muriendo. Exactamente. Pero no escuchas a nadie. Entonces... No, porque los resuelve con un son de la oposición. Ajá. Entonces tú puedes resolver mejor temas medioambientales, esa desconexión con las organizaciones que trabajan por el medioambiente. Entonces, es como que nosotros somos nosotros y podemos decidir desde el poder. Esa es una tendencia de los seres humanos a pensar que el poder es para siempre. Yo recuerdo que hablando con un funcionario de este gobierno, que tengo, digamos, cierta posibilidad de conversar, en una actuación que a todas luces, desde mi punto de vista, y el tiempo demostró, era equivocada, yo le dije, a veces siento que ustedes están trabajando como si no hubiese un mañana. A los que entran hoy, que sepan que hay mañana. Que vayan con la misma tranquilidad a conversar con el campesino y que se sientan honrados con eso. Que no se les llene ese cuerpo y esa mente de un poder que les hace sentir que tienen una sangre distinta a la que corre por las venas de los demás. Entonces, cuando pisas tierra y ves, soy un servidor, llegué aquí para servir, ¿cómo vive mi gente? Entonces, puedes escuchar. Yo quisiera que de este país se exterminara el miedo, el miedo de gente a decir su palabra. A mí me apena profundamente encontrar médicos que me dicen, mira, yo no tengo mi indumentaria, dilo tú. No pueden grabar un video porque tienen miedo de perder el puesto de trabajo, de que les vaya mal si hacen una denuncia o si hablan de una situación que viven. He visto eso demasiado, lo vi en los fiscales, que te dan los datos por detrás porque no lo pueden asumir por delante, nadie puede hablar. Entonces, pareciese que el discurso correcto y necesario es aquel que dice que todo está bien. Óyame, no todo estaba bien y se lo están diciendo las urnas, pero a este gobierno que entra le pasaría lo mismo. No cuando las cosas estén, que haya criticidad, que haya capacidad de hablar, que haya capacidad de criticarse. Eso hay que hacerlo. Y a mí me parece que ese sería un cambio fundamental que resuelve todos los otros problemas. Gracias.